Agencia Fronteriza de Noticias presenta AFN Político y Algo Más El análisis de los acontecimientos sin filtro alguno Sienta el girar de la información en AFN Político y Algo Más Bajo la conducción de la periodista Dora Elena Cortés Juárez y la colaboración del también periodista Enrique García Sánchez ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Salud, compañero, por supuesto Además, este calorcito amerita, desde luego, un boche de agua Yo preferiría que tuviera, fuera otra cosa, ¿verdad? Hay unos delitos y demás, pero bueno ¡Hombre! El agua siempre es rica, productor, por supuesto y se agradece, compañera Pero, este, si tuviera algo más, sería genial, ¿verdad? Pues sí, este ¡Oh! Por lo menos Ya le pérdiz, agüita de chile, pero bueno ¡Ah! Pero, le decía yo que esto es AFN Político y Algo Más Una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés Soy Enrique García y le invito a quedarse con nosotros los próximos 58 minutos para compartirle algunas cosas interesantonas que platicar desde luego, por supuesto, por su apoyo desde luego también una entrevista igualmente interesante Le recuerdo que estamos transmitiendo en este momento a través de www.myfntifona.info la opción que le conecta a usted con el mundo de la información oportuna Así Dicen los chavos en tres patadas No, 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 corrección Yo digo en una patada, ¿no? Es más, menos de una patada ¿No? Porque llegamos al mundo entero a través de esta señal que parte del estudio de Agencia Fronteriza de Noticias aquí en el proyeccionamiento de Los Ángeles Delegación La Mesa en Tijuana Y le recuerdo transmitiendo en repetición a las tres de la tarde a través del canal 176 de CNR Noticias CNR Estatal esta plataforma que desde Rosarito lleva nuestra señal al resto de Baja California y el sur de California en la opción de televisión por cable por supuesto hoy último día que transmitimos a través de CNR Estatal Aprovecho para agradecer en todo lo que vale el enorme esfuerzo y el profesionalismo de ese equipo de compañeros que allá en Rosarito el equipo de CNR Estatal pues bajo las suerdas de nuestro amigo Mario Rivera hace un trabajo extraordinario ha sido un privilegio un placer compañeros sin duda se les va a extrañar yo espero que sea nomás por un ratito pero bueno por lo pronto así están las cosas ha sido un placer también estar llegando a muchos amigos nuestros de Rosarito particularmente de Rosarito donde tenemos un auditorio amplio que sigue la producción de este espacio pues una producción también mire producto de un esfuerzo igualmente extraordinario de gente talentosa de gente que con muchas ganas se levanta todos los días con el ánimo de hacer lo mejor lo mejor de lo mejor así nada más así se lo digo desde luego estamos todos al pendiente de los mensajes recomendaciones y sugerencias que usted pueda tener para nosotros y cada rato verificamos el correo de casa asignado a esa función que es afnpolitico arroba gmail punto com si afnpolitico arroba gmail punto com desea usted ponerse en contacto con un servidor bueno igualmente fácil usted escribe a enrique garcía mil ochocientos cincuenta y siete arroba gmail punto com y estamos en contacto y en tiempo real bueno pues a través del mismo facebook usted platica aquí conmigo yo le contesto platicamos compartimos con el auditorio si tiene usted algo interesante que que compartir yo encantado de la vida por supuesto y además muy agradecido que se tome usted el tiempo de pensar en que esta plataforma este foro puede ser de utilidad para usted para un propósito comunitario un propósito una causa en fin estamos para servir oigan le recuerdo también por cierto no lo olvide por la noche en horario diferido a través de canal ciento cincuenta y seis de psn el primer sistema de noticias fíjense que leía con interés el algún apunte que hace algunas horas se permitió compartir el amigo Antonio Rosquillas director estatal de protección civil en torno al rescate de estas dos personas que finalmente no fueron localizadas con vida que pena usted recordará que lo abordamos aquí el asunto este grupo de jóvenes de pertenecientes a alguna congregación adventista o algo así hasta donde yo entiendo se perdieron se extravió un grupo de seis cuatro fueron rescatados con vida dos dos no localizados finalmente sí separados uno del otro por unos doscientos cincuenta metros hasta donde recuerdo haber leído y el incidente mereció algunos comentarios de Antonio Rosquillas Navarro un hombre que tiene toda su vida metido a las cosas de rescatismo de auxilio a la población desde que participaba del grupo de rescate alpones antes de ser de incorporarse a la vida pública por allá por los por los noventas por el ochenta y nueve más o menos mire usted no en aquella administración de Carlos Montejo Favela haciendo sus pininos en protección civil al lado de Alfredo Escobedo hasta que agarró su propio camino y fíjese que hay una gran coincidencia con las observaciones que yo le compartí aquí respecto de de qué tanto le pegan los rescatistas cada operativo en cada historia de estos y de de cómo por lo sufren los los muchachos no porque lo toman muy en serio se trata de rescatar vidas eso le da da a la vida de todos ellos un significado enorme hacer algo tan trascendente como salvar una vida no tiene precio y entonces no son gente que ande buscando medallitas o que ande buscando el reconocimiento el reflector no fíjese que no lo viven lo lo intercambian lo comparten emocionalmente todo este proceso entre ellos lo disfrutan cuando la historia es de éxito y lo sufren lo lo lamentan cuando la historia no termina bien y bueno fue inevitable el aguijón alcanzó a pegar un poquito en el ego de alguno que otro rescatista el hecho de que algún medio destacara el caso de un voluntario que participó en ese operativo pero bueno y que apareciese hasta en la foto son de las cosas que tienen que procesar los integrantes de este tipo de equipos a quienes no sobra el reconocimiento público claro que no somos seres humanos pero de pronto también un poquito el ego me pega oye los muchachos se ponen unas sobas unas friegas y pues yo pregunto si es justo o no es justo que quien aparece por ahí en una foto destacadamente es este voluntario pues por encima del trabajo realizado por por los rescatistas cosas discutibles seguramente ahí hay un tema para trabajar indudablemente pero lo que es un hecho es que los rescatistas hacen regularmente un trabajo extraordinario quizá digno de mayor reconocimiento social sin duda que historias hay ahí que historias se lo digo en serio para reflexionar pero bueno mire rapidito porque nos vamos a ir a la pausa en un momento más le quiero compartir esto que se lo tengo que compartir tal cual lo comparten sus redes sociales Felipe Ruanova Zárate si Felipe Ruanova Zárate usted sabe quien es si no sabe se lo digo ha sido candidato a gobernador del estado a más de cuatro le llaman bocadelumbre porque no es un hombre de palabras terzas ni de modos ni de modos tersos no es no es precisamente la ternura y a veces la prudencia no son quizás sus mejores atributos pero pues que le van a hacer uno no anda aquí en esta vida y en este camino para enderezar al resto de los de los prójimos ¿no? Felipe es Felipe Ruanova así como es usted lo toma o lo deja ¿no? este no tiene que caerle bien lo que si le puedo decir es que a Felipe Ruanova no siempre le falta la razón cuando hace algunos apuntes independientemente del modo que use puede ser hay hay estilos y hay modos bueno a él no se le dan algunas cosas eso está clarísimo y es pues es un hombre que levanta emociones y mire hace algunos días falleció el empresario Enrique Mieriterán pues un hombre reconocido por algunos cuantos logros en la vida económica de esta entidad en el sector productivo un hombre que sin duda tiene razones para esos reconocimientos esos merecimientos le quiero recordar sin embargo que Enrique Mieriterán es un hombre que fue exhibido con lupa pues en los últimos dos años por haber sido uno de los promotores del fallido proyecto del Zócalo 11 de julio controversial proyecto lo sigue siendo está parado el proyecto porque finalmente un abogado logró a base de actos legales que la obra fuese detenida por segunda ocasión está detenida y hay ahí problemas serios para algunos de los involucrados entre ellos pues la empresaria Carolina Ovanel que compitió para la alcaldía pero mire con motivo de su fallecimiento y se lo voy a leer entero el texto Felipe Ruanova se permite escribir esto a Enrique Mieriterán le dije en vida lo que pensé de él repetirlo hoy sería una cobardía pues porque ya ya está muerto vaya solo recordaré para efectos de referente histórico que una vez fundada la produza la promotora del desarrollo urbano de Tijuana sociedad anónima una empresa de gobierno que se hizo cargo de la comercialización de la primera segunda y tercera etapa del del río del pues del río canalizado de la obra de canalización en 1981 me visitó una ocasión con el fin de que le concesionara el estacionamiento junto a las oficinas del gobierno estatal para él cobrar por el mismo aparcamiento y darle al gobierno una parte su absurda petición se la negué en el acto es una por lo menos para un servidor es una revelación he estado cerca de todos esos procesos incluso de la llegada de Felipe Ronova a la dirección general de produza por allá para los ochentas ochenta y ochenta y dos imagínelo usted como director de produza haciendo declaraciones con el estilo que le conocemos pues era un hombre que generaba nota periodística sobre todo por la la relevancia de los actos que llevaba a cabo a través de produza la responsable de comercializar todos esas extensiones enormes de terreno en Otaien Sanchista Boada todos los que eran parte de su patrimonio lo que nunca nos dijeron es que los titulares de produza además se llevaban una comisión por la venta de las de esas propiedades es un pequeño dato que tardó algunos años en conocerse pero bueno pues finalmente estaba haciendo una chamba ganaba su dinero por eso pero este dato es le insisto pues una revelación interesante el hecho de que efectivamente don Enrique Mediterráneo hubiese pretendido hacerse cargo o sea oye concesióname no concesióname por favor ahí ese mismo espacio más o menos que hoy están utilizando para el proyecto de Zócalo dice sigue diciendo Felipe Ruanova con otra versión harto ambiciosa convenció a Carolina Ubanel de un proyecto más mercantilista para aprovecharse del patrimonio público es decir hacer negocio pues este aprovechando inversión pública no ya está la inversión este jugoso negocio yo a ver gobierno yo le entro dame chancita de hacer business tú pones tú pones esto que es propiedad de la ciudad no de Tijuana y yo hago negocio y ahí vamos me das chancita de ganar una lana y tú gobierno te llevas tu dinero todo felices y contentos dice Felipe Ronova despertaron la codicia del clérigo Muñoz Romo quien por fortuna ya dejó el cargo eclesiástico y con el apoyo de otros alucinados y golosos personajes quisieron despojarle a Tijuana del parque Benito Juárez decenas de miles de tijuaneses nos propusimos anular la sórdida ruindad del torcido Osuna Millán ignoro porque Vega lo secunda se refiere a Kiko Vega y de no ser por el talento y persistencia del licenciado Peña Flor Barrón la entelequia del fallido Zócalo 11 de julio ya nos habría derrotado a todos creo que con la ausencia de Mieri Terán sumada al ridículo electoral de Ovanel y sin la felonía de Osuna Millán nuestro parque se salvará doy fe Felipe Ronova le digo que es boca de lumbre Felipe Ronova pero bueno más allá de los fuegos artificiales que acostumbra usar Felipe Ronova relevante el dato si el riesgo es que no solo él sino a un servidor le digan que Ched es considerado hablar de un muerto ¿no? Don Enrique Mier pero como periodista rescato ese elemento ese pequeño dato el de haber ido a solicitar la concesión del estacionamiento siempre comerciante al fin y al cabo ¿no? pues no deja de ser un dato interesante mire como no me pude haber enterado Felipe Ronova luego platicamos ¿eh? calladito se lo tenía caray oiga vamos a la pausa y regresamos tenemos una entrevista yo le recuerdo la invitación que nos hace a todos la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez y su profesional grupo de médicos el grupo de Vimeria ahí están los datos de contacto en el portal de agencia fronteriza de noticias es más en pantalla márqueles haga su cita que lo atiendan lo diagnostiquen y lo dejen como nuevo porque pues es jueves no es viernes yo hoy no es no es viernes chiquito es el viernes viernes y el cuerpo lo sabe y por eso nos vamos a ir a bailar a las pulgas en el mejor lugar para bailar en este pueblo y de ahí después o antes pero nos vamos al profesor gran hotel pero por supuesto salud regreso al regresar más información en AFN político y algo más tijuana tijuana está más viva que nunca de eso puedes estar seguro con un espíritu intenso creativo innovador tijuana es una frontera muy mexicana con exposición internacional queremos a tijuana la queremos limpia bien iluminada pavimentada y segura para ti y tus hijos ayuntamiento de tijuana 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 Gracias. Gracias. Estamos de regreso en AFN Político y algo más. La mejor opción para estar informado a través de agencias fronterizas de noticias. Mire, el portal noticioso líder en el noroeste del país. Usted disculpe, ¿suena cliché? Ay, cuánto lo siento. Pero mire, no es ni siquiera falsa modesta, ahí están los datos duros, como dicen los especialistas. Datos duros, mi hermano, cifras. Y no son ni likes comprados, ni cosas por el estilo. Comprobables, de acuerdo a los estándares internacionales y a través de los órganos y las instituciones que se dedican a medir. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo me siento aquí privilegiado, lo soy. Y ya saben, ¿no? Y está usted invitado a seguir con nosotros. Por supuesto, le recuerdo que en un rato más vamos a estar llegando a todos los amigos de Baja California, del sur de California. Les recuerdo, so long, farewell, sayonara. Ha sido un privilegio compartir ese espacio con todos ustedes. Hoy, último día de transmisiones. Pero, vamos a regresar más pronto de lo que usted y yo imaginamos. Con calma y nos amanecemos, no se preocupe. De cualquier manera, le recuerdo, en punto de las 3 de la tarde, la repetición a través del canal 176 de CNR Estatal. Y, por la noche, en horario diferido, a través de canal 156. PSN, primer sistema de noticias. ¡Fácil! Es que es un privilegio, es una maravilla. Yo no me canso de decirlo. Perdóneme, perdóneme la vida. Sueno enfadocito a lo mejor. Tal vez, perhaps, posiblemente. Es que es un privilegio llegar a tanta gente. Y, además, la capacidad de interacción que antes no teníamos en los medios de comunicación, pues es igualmente digna de aprecio y de agradecimiento. Se lo digo yo que vengo de la prehistoria, de la época paleontológica. Imagínense ustedes, ¿no? De los tiempos de los... De los... Ustedes de calles de productor, déjenme vivir. Este... De los tiempos de los armatostes enormes para producir los textos que se usaban en los periódicos. Cuando la imprenta era otra cosa. Cuando las tecnologías de producción en los medios de comunicación... Tiempos en que solo había prensa. No había medios electrónicos. Bueno. Así que... Sí. Casi como el Papa Juan Pablo II besó la tierra en agradecimiento por tener el privilegio de conocer hoy y disfrutar esos avances. Pero, bueno, dejemos de lado esos gustos. Porque, mire, en el menú informativo... Sí, señor, ¿le parece? Soy un joven de aquella época, de aquella generación. No se esté majadero con un servidor. ¿Eh? ¿Qué es eso de anciano? Bueno, se lo voy a cobrar triple y con intereses bastante altos a la salida. Espérenme. Mire, en el menú de lo informativo... Pues no solo están ahí los casi moquetazos que se dan en el transcurso de la mañana. Hoy que el alcalde quiso presumir a un grupo de... De ticuanenses, lo que será la nueva ruta troncal y las estaciones. Y en el... Un autobús demo de los que se van a usar en el servicio de transporte. Que es que se supone que va a modernizarnos y hacernos entrar en una era y en una época... Para la que ya vamos, por cierto, muy atrasaditos. En honor a la verdad. Y no tengo que mentirle. Si usted ha viajado a más de cuatro lugares del interior de la República Mexicana, habrá visto que hay ciudades que tienen... Pero de calle. Mejor servicio de transporte que el nuestro. Y eso que estamos en frontera y que nos... Nos hacemos así, mire... Y luego presumimos y esas cosas. Y sin embargo, créame. Hemos estado tanto tiempo y tantos años tan lejanos de la posibilidad de un servicio de calidad. Que hoy, que parece que vamos a entrar a esa era de modernización, como que alguien quiere hacerla más aguada, complicada. Y de esto y más, seguramente se ha estado usted enterando y enterando bien a través de agencias fronterizas de noticias. Desde que partió o intentó partir el convoy encabezado por el alcalde. Y así como en Tiananmen, China, de pronto alguien casi se tira, se le atraviesa el vehículo y se tira al piso, literalmente. Y hay reclamos y se la rayan al señor presidente municipal y le... Bueno, vamos a entrar en materia. Hay cosas más agradables. También tienen que ver con progreso y con desarrollo en Tijuana. Ya sabe usted que la vocación económica de esta ciudad, que ha ido modificándose y cambiando, evolucionando. Pues ha involucrado a nuevos sectores, a nuevos actores de la vida económica. Que hoy tienen más opciones, por un lado. Pero también, mire, el gobierno de la república, hay que decirlo, ha puesto al servicio de los ciudadanos. Algunos mecanismos de apoyo, recursos federales para los emprendedores. Para todo aquel, diría Fox, para los changarros, ¿no? Digo, ya que traía la idea esta de los changarros. Bueno, pues apoyar a la gente que tiene una muy buena idea, tiene muchas ganas, está dispuesto a hacer... Si va a vender tortas, bueno, pues que tenga la posibilidad de arrancar a su proyecto. Con tantos proyectos potenciales... Digo, el infinito. Las posibilidades son enormes. Pero, ¿yo quién soy para hablarle de esto? Mejor, mire, le comparto, le dejo los micrófonos a alguien que sabe mejor que yo lo que es esto. Es Rebeca Santacruz Brotado. Y es la coordinadora del Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor. Del Fondo Nacional del Emprendedor, el INADEM. Rebeca, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Encantada de estar acá. A ver, platíquenos, porque usted sí sabe, como dicen los chavos de hoy, la neta del planeta. ¿No? Bueno. A ver, ¿cómo está esto? Mira, fíjate que el Consejo nace hace un año y medio aproximadamente. Y es una iniciativa nacional. El INADEM constituye estos consejos en cada Estado de la República. Entonces, nos ha venido haciendo este trabajo de generar productos y servicios y programas para los mis pymes, los mis empresarios, los emprendedores. Y todo lo que ya existe del ecosistema emprendedor y de los propios fondos del INADEM, bueno, que la gente se entere y que aplique y que aproveche todos esos beneficios, ¿no? Porque hay muchos, muchos recursos. Ahí está el dinero, ¿verdad? Ahí está el dinero. Hay que ir por él, hay que ir por él. Y no son tres pesos, déjeme decirle. No es una cifra despreciable, ¿no? No, para nada. De hecho, estamos en una campaña de promocionar el Fondo Frontera, que es muy importante para nosotros. Este año se aumentó a 177 millones de pesos. Esto se divide en tres fases. La primera es a través de la convocatoria 2.3. Es especial para emprendedores y microempresarios que vayan iniciando. Si nosotros tenemos de cero a doce meses dados de alta empresa, podemos adquirir un apoyo de 50 mil pesos para comprar equipo, mobiliario, maquinaria, inventario. Y solamente tenemos que hacer una incubación en línea. Súper sencilla, aproximadamente unas 20 horas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Así de simple? Así de simple. A ver, con manzanitas, por favor, Rebeca, si es tan amable. Manzanitas y peras. Yo, Enrique García, quiero poner un changarro, quiero poner un negocio. Paso uno. Nos metemos. A internet. A reteemprendedor.bc.com. Ok. Ok. Reteemprendedor.bc.com. Ahí hay una pestañita de fondo frontera. Y lo dividimos en dos fases. La fase de la incubación en línea, que ahí va a encontrar todos los links oficiales, el mismo portal con unos manuales. Y en la fase 2 ya es el cómo aplicar a la convocatoria. Y otra vez ahí les puse todos los manuales y toda la información. O sea. Bien fácil. Se los prometo. Se los prometo. ¿Y luego? Y luego pues aplicamos a la convocatoria y esperamos que seamos los beneficiados. Y pues bueno, nos van a depositar. ¿Cubrimos esos requisitos? ¿Que tomamos un curso por internet? Este curso lo tenemos que aprobar con mínimo de 70. Ya bien. Yo digo que estamos para pasarlo con 90, porque está muy sencillo. Pero mínimo 70. Oiga. Y le dan todo en ese curso. Le dicen, mire, a ver, a ver, platíquenos. ¿De qué quiere hacer su negocio? ¿Ya conoce su mercado? ¿Por qué usted cree que puede ser ahí el fregón o triunfar? Porque queremos que triunfe. Nos interesa que usted triunfe. No, no estamos tirando tampoco el dinero de los contribuyentes para que usted nomás haga una pruebita. A ver, sí. Y lo apoyan en el intento, pero pues tiene que tener por lo menos una idea, ¿no? De más o menos si le late, por qué le late, cómo le late, etc. Y ahí le van diciendo cómo y sigue el curso y respondiendo preguntas, ¿no? Claro, esto es súper sencillo. Y aparte, en esta misma página, en la parte de abajo, podemos encontrar a los diferentes organismos, apoyo al emprendedor, que forman parte del ecosistema de Baja California, que nos puedan asesorar. Y ellos están especializados en ayudar a los microempresarios y a los emprendedores a llenar este tipo de cursos, ¿no? Entonces, está buenísimo. De entrada, se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, que está atrás de toda la Canaco. Ahí está la licenciada Francia Arellano, que les puede ayudar. En la Delegación de Economía, con el licenciado Bracamontes, que también les puede ayudar. Y hay diferentes organismos, como la Coparmex, tal vez, como COSPIL, que es un asesor que anda por ahí. Y hay muchos organismos que nos van a apoyar en este tema. Entonces, no estamos solos. Está todo escrito. Hay manuales. Y, pues, bueno, nada más queda aplicar. Y pasar con más de 70. Ah. Y ya. Es decir, meter su solicitud, formalizar su solicitud, ¿no? La llena y la activa, la envía y vámonos. ¿En cuánto tiempo esperarían una respuesta? Del certificado PIL, como de 10 a 15 días. ¿Qué es el certificado PIL? Es la incubación en línea. Entonces, una vez que tengamos la incubación en línea aprobada, con mínimo de 70, ahora sí podemos aplicar a la convocatoria 2.3. Es el requisito más importante, esta incubación. Que de 10 a 15 días nos responden y, posteriormente, ya vamos a aplicar la convocatoria. Entonces, tenemos hasta diciembre para terminarnos este recurso. Entonces, queremos que todos los microempresarios y emprendedores apliquen y, pues, bueno, que nos llevemos todo este presupuesto, ¿no? Y eso solamente es para la 2.3. A ver. Hay un aproximado de 30 millones para la convocatoria 1.3. Que esto ya es para empresas un poquito más consolidadas. Porque el monto máximo de apoyo es de 1.200. ¡Auch! Y con ese, con 1.200.000 podemos adquirir maquinaria, equipo, certificaciones, asesoría e infraestructura productiva, incluso. El monto total de apoyo, repito, es de 1.200.000, que equivale al 70% del proyecto. Nosotros, como emprendedores, debemos de aportar el restante, el 30%. Entonces, está buenísimo. Ahí también yo les recomiendo que se acerquen a la Delegación de Economía y a la SEDECO para que les hayan un poquito más de información de cómo aplicar. Porque acá tenemos que hacer un proyecto de 30 hojas. Entonces, ya. Así es. Pero igual, está buenísimo. Entonces, a ver, para el 2.3, ¿cuánto dinero hay? 50.000 pesos y ese es el apoyo del 80%. Y nosotros, como emprendedores, damos el 20, que es 12.500 pesos. Más o menos. No, son 12.500 pesos. ¿Verdad? Si tiene usted un proyecto como de 90.000 pesitos que le costaría arrancar, bueno, pues usted debe tener ahí por lo menos 12.500 en la buchaca y puede meter su solicitud y le apoyan con un máximo de hasta 50.000 pesos. Así es, así es. Hombre, qué genial. El total del recurso destinado a este fondo es de cuánto? 100 millones. 100 millones. Oiga, ¿qué está usted haciendo aquí sentado? Más ya no nos pele, por favor. Hay que meternos al espacio. Por favor, oiga, ¿se está usted tardando? Hay que, mire, se lo pongo fácil, ¿eh? De Baja California, bueno, de Tijuana, el gobierno federal se lleva un lanonón que le entregamos en recursos, guía, pago de impuestos. ¿Y sabe cuánto nos regresan de cada peso? Dicen los que saben, como 20 centavos. Oiga, usted, si eso son 20 centavos que nos pueden servir para hacer maravillas, que está usted esperando para ir a recuperar ese dinerito que le enviamos al gobierno federal y que nos están viendo de regreso vía este fondo. ¿Son 100 millones de pesos? 100 millones de pesos. Ay, caray, hasta yo me estoy animando. Bueno, para darle una molinita a ese presupuesto de 100 millones de pesos. ¿Y cuánto tiempo tiene esta red operando, Rebeca? Tenemos un año y medio aproximadamente. ¿Qué tanta gente asesorada y apoyada en este proceso? El consejo se encarga de apoyar a los organismos que están afiando al emprendedor, básicamente. Exactamente. Entonces, el ecosistema está formado de incubadoras, de aceleradoras, de universidades, el propio gobierno, de los tres niveles de gobierno. Y lo que hacemos son programas o capacitaciones para que ellos atiendan mejor al emprendedor. Entonces podemos, al final del día, atender a más, ¿no? Por decirlo así. Mi trabajo es darle el apoyo a ellos y los productos, tal vez, para que ellos los bajen a sus emprendedores. Es muy, muy importante y podemos abarcar mucho más. Nosotros como gobierno somos facilitadores del ecosistema. Ah, muy bien. Bien, ¿qué tantos casos de éxito pueden haberse anotado ustedes en todo este tiempo? Desde aquellos a los que fueron empujando, asesorando, apoyando. ¿Hay ya gente que ya se alzó ahí con un recurso? Sí, claro. De hecho, con el Fondo Frontera tuvimos una gira de inauguraciones. Nos tocó ir con la licenciada Laila Chemor, del INADEM, a inaugurar una tratillería buenísima. Inauguramos también un restaurante. Acá en Colectivo 9, sobre la REBU, hemos inaugurado restaurantes que con ese recurso pudieron comprar, bueno, la máquina y el equipo, ¿no? Claro. Hemos conocido historias interesantísimas de gente emprendedora, muy entusiasta. Algunos de ellos, por ejemplo, que en el rubro de la gastronomía, recién acaban de salir de las escuelas de gastronomía que ya tenemos aquí, digo, perdone que presuma, pero, bueno, esas cosas no las teníamos en Tijuana, ¿qué quiere que le diga? Para que vea que no somos tan indios, ¿no? Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Aunque en algunas partes del centro del país nos vean así como que pertenecemos a Cuautitlán, pero mire, Tijuana, si de algo puede presumir, es precisamente de la gastronomía y se ha profesionalizado a tal grado que ya tenemos escuelas dedicadas a la gastronomía. Y algunos de esos egresados, jóvenes egresados, han decidido apostarle un proyecto propio, pequeñito, ¿no? Es una moda que estamos viendo en Tijuana, en lo de los pequeños negocios, ¿no? De oferta gastronómica, con muchos de estos muchachos salidos de escuela. Fíjate que son, sí, estudiantes que van saliendo, incluso que están estudiando, pero yo también he visto algo muy interesante en las empresas familiares. Entonces, a mí me ha tocado ver que el papá y la mamá hacen, por ejemplo, quesos, es un caso que me tocó ver mucho. Y su hija tomó la iniciativa de gestionar uno de estos fondos. Fue cuando pudieron abrir, con el apoyo de sus hijos, en Colectivo 9, se llaman Quesos Santa Brígida, que están riquísimos. Ya me vendré el comercial. ¡Oh! Factura, por favor, allá, comercialización. Luego hablamos. ¿De veras ricos quesitos? Deliciosos, a mí me encantan. Entonces, ellos generaron el Fondo Frontera del año pasado, les apoyaron sus hijos para abrir este local en Colectivo, y luego hicieron la gestión para un fondo industrial. Y ahorita ya están construyendo su maquila de quesos. Y van a poder producir aproximadamente unas 10 toneladas de quesos. Y ellos empezaron con una así, casualita de quesos. ¿De veras? Afuera de ayuntamiento, me tocó conocerlos. ¿En serio? Te lo prometo. Entonces, sí se puede. Yo creo que los emprendedores jóvenes es una oportunidad increíble para los que estudian o los que ya terminaron, pero también para las empresas familiares. Es un apoyo muy grande para que todos puedan crecer. Ya hemos tenido casos de éxito y yo quiero ver más. Entonces, a través de este fondo estoy segura que vamos a ver muchos más. Oh, pues, híjole, hasta se entusiasma uno de veras, ¿eh? Está buenísimo. En serio. A ver, otra vez, ¿cómo están los quesitos? Te van a facturar doble, oye. No importa, yo quiero ir a probarlos, digo. Está en Colectivo 9, que es sobre la Rebu, entre quinta y sexta, me parece. Y es el local que te cae hasta en el enfrentito de cuando entras. Se llama Queso Santa Brígida. Las pueden buscar en Facebook. ¿De veras? Sí. ¿Y qué son? ¿Qué tipos de quesos? Ellos hacen queso jaca, queso choga, volumen similar, y todos los quesos que te puedas imaginar, menos queso Monterrey. Y me acuerdo mucho porque es el que les pedí, me dijeron, no, ese no lo hacemos. Pero todo lo demás, sí lo hacen. Entonces, está buenísimo. Y aparte, ahí mismo, es un restaurantito. Entonces, con su propio queso te hacen pisetas, te hacen caldito, te hacen torno. No, no, no. Está delicioso comer ahí. No, tenemos que ir a conocer el lugar. Pero, mire, es más, vaya usted para que no le platiquen, vaya y conozca esa historia de éxito. Pregúntele, si ellos ya pasaron la prueba, seguramente les van a poder orientar y les van a compartir su historia. Y a lo mejor usted se entusiasma, les toma la palabra y va y busca aquí a Rebeca y le dice, Rebeca, oiga, ayúdenos, échenos la mano. ¿No? Más o menos así funciona, ¿no? Claro que sí. Con Rebeca, en la Delegación de Economía o en la CECO. Ahí están las puertas abiertas para todos, para recibir asesoría de todo esto. Excelente. ¿Algún teléfono, dirección de correo electrónico o algo? Toda la información la subo a redemprendedorbc.com. A ver, otra vez. Redemprendedorbc.com. Ahí lo que quiera. Bueno, que conste, ¿eh? Y si no, se pone en contacto con ella y le reclama. Le dice, a ver, Rebequita, usted me dijo, ahí en el programa del otro día. Ahí me mandan el inbox. ¿No? Es lo que está. Y ahora me cumple o me deja como estaba, ¿no? Sobre todo, si lo que está en juego es un apoyo nada despreciable de un máximo de hasta 50 mil pesos en el caso de una de las opciones. Y en el otro, ya estamos hablando de financiamiento, ¿no? No, esto es fondo perdido. Bueno, el de los 50 como máximo. Y el de un millón doscientos. El de un millón doscientos también. Sí. ¿Es en serio? Va a renunciar. Jóvenes, con permisito, este, productor, sorry for you, bye, au revoir, sayonara. Es muy importante recalcar que, bueno, hay ciertos requisitos. Me supongo. Y, por ejemplo, hay una cierta antigüedad que se debe cumplir ante el SAT. Obviamente debemos tardar de alta, gobierno no apoya a empresas que no estén en el SAT. Por supuesto. Y llenar este, bueno, el proyecto casi de 30 hojas, ¿no? Entonces, no es como, ay, voy a bajar dinero por bajar dinero. Debemos de tener un proyecto para querer acelerar nuestra empresa o hacer un poquito más grande y vamos sobre eso. Es muy importante. Ese tipo de respaldos está pensado para gente que ya dio el primer paso, ¿no? El de un millón doscientos, sí. Sí, ¿verdad? El de cincuenta mil pesos es para que den el primer paso. Yo lo veo como un capital semilla de cincuenta mil pesos. Es para iniciar. Les recuerdo que debemos de tener de cero a doce meses en el SAT. Entonces, cualquiera puede, puede aplicar. Excelente. Y si demuestra usted que puede y que tiene con qué, ahora sí que con qué son las ganancias, este, para crecer y hacer una empresa más grandecita, igualmente exitosa. Entonces, le dan, le regalan un millón doscientos, no bueno, un millón doscientos mil pesos. Eso suena muy bien, caray, genial. Y déjame contarte de otro caso que es de mis favoritos. Conocí a una agencia de comunicación que se llama Chilean, Comunicación Visual. Y ellos me quedé impresionada porque bajaron la dos punto tres, que son cincuenta mil pesos. Y luego bajaron la cinco punto uno, que son veinte mil pesos. Eso fue hace un año. Y ahorita ya están gestionando otra vez la dos punto tres. Y con ese dinero ha comprado mucha maquinaria, mucho equipo, muchas cámaras. Y el trabajo que hacen es de una calidad increíble. ¿En serio? Escritorios, impresoras, todo. Su oficina está súper equipada. Y fue con el apoyo de Gnade. O sea. Tenemos para, bueno, casos en gastronomía, casos en tecnología y en servicios. Entonces, yo creo que es una, todos pueden apoyar. De repente algunos dicen, no, pues es que yo tengo, por ejemplo, yo hago aplicaciones web. O yo hago páginas. Bueno, también puedes aplicar. Tenemos varios de esos. No, pues que yo vendo ropa. También puedes aplicar. Para que compres tu inventario. Claro que sí. Siempre y cuando sea en territorio nacional. Lo que necesites. No, pues sabes qué yo hago o qué hago empanada. Pero por supuesto, es industria. O sea, realmente en este tipo de apoyos todos caben. Nomás tenemos que hacer el proyecto y atender los requisitos en tiempo y forma. Porque siempre dejamos todo para el último, ¿no? Claro. Entonces, a ver. En el área de servicios, en el rubro de servicios, caben varias opciones. ¿No? En el área de la industria, igualmente. La industria gastronómica. Es una industria. Es una de la comidita. ¿No? Y tecnología. Es otra. Todos los que pueden caber dentro del ramo de la transformación. Así es. Industria que ligera, básicamente. ¿Qué? Para empezar. ¿Sí? Claro. Bueno. Entonces, yo creo que hay para todo. Solamente hay que ir por esos recursos. Recuerdo, tenemos hasta diciembre para aplicar. Es muy importante ya ponernos las pilas ahí. De aquí a diciembre, tiene uno para cubrir todos los requisitos, meter las solicitudes. Así es. Yo recomiendo que sea ahorita. Porque, bueno, es un proceso que ya hace tiempo. Entonces, si se lleva a acabar el dinero. Sí. Sorry for you. Así es. Entonces, hay que aplicar en cuanto antes. Se los recomiendo. Y están todas las instituciones que les van a echar la mano y les van a dar la asesoría. No, definitivamente. Ya quiere renunciar. Definitivamente. No. Algo va a pasar aquí. Sí, productor. Usted también puede. ¿Eh? ¿No? Qué seriedad mortal. No sé usted, sacatón. Digo, se requiere tener espíritu emprendedor también y ser muy cuidadoso y ser responsable. Porque tampoco le van a entregar el dinero a los contribuyentes así nomás, ¿no? Además, supongo que habrá supervisión para ir evaluando, viendo avances, viendo cumplimientos y demás. Claro. Este proceso dura aproximadamente seis meses. Sí. De seis a doce meses que vamos a estar subiendo al sistema emprendedor avances trimestrales. Reportes trimestrales. Es muy sencillo hacerlo. Los beneficiarios de los apoyos. Así es. Ya que uno recibió el apoyo. Tenemos que estar reportando cada tres meses. Pero es muy sencillo. De repente algunos dicen, no, yo no quiero hacer eso y me va a complicar, pero para nada. Cualquier cosa en la delegación o en la SEDECO les pueden ayudar también en ese proceso. Muy bien. Entonces, solos no están. Hay asesoría para lo que ustedes gusten y manden. Excelente. Bueno, ya escuchó usted, ya escuchó a Rebequita. Si no, le reclama ella que conste, ¿eh? Vale. Palabra de Boy Scout. Bueno, de Girl Scout. Que así están las cosas y que ahí tiene usted la posibilidad de ir por los impuestos que le entregamos al gobierno federal. Claro, es una piscachita que nos regrese. O sea, no hay que dejar ni un centavo en ese fondo, ¿eh? Cien millones de pesos. Es un buen billetito. Caray. Es una muy buen capital, cien millas. Bueno, entonces, todo lo que tiene que hacer es reportarse con ustedes, ¿no? RedEmprendedorBC.com y ahí encuentran toda la información en la pestaña Fondo Frontera. Excelente. Rebeca, un placer. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a una pausa y regresamos. Por supuesto, no tardamos, pero ni nadita. Es más, bueno, quién sabe, porque si me voy a eso, ahí nos vemos, ¿eh? Adiós. 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 ¡Gracias! 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 miren, ya casi para irnos pero, fíjense que quiero compartirle una información de algunos amigos que quieren invitarlo a usted, miren, a esto que se llama primer festival multicultural de la revista digital Mexican Jungle ellos van a presentar este sábado 30 de julio ahí en un lugar que se llama uff, miren nada más esto es historia, en Margaritas Village, dice aquí es mañana, es un evento apoyado por el CEART el Centro Estatal de las Artes van a estar ahí en este Mexican Jungle Festival pues grupos musicales locales como Ciruela Los Hijos del Santo, Entre Desiertos Radio Eterno 10B Radio Eterno en Varela y los 420 este sábado a partir de las 5 de la tarde habrá esto se pone interesante clínicas de guitarra taller de producción musical exposición de fotografía exhibición de cortometrajes videos musicales ya ve que los chavos que tenemos en esta ciudad son muy creativos muy aventados hay muchos chavalos muy muy emprendedores es una palabra que aplica a ellos por supuesto van y persiguen su sueño y trabajan para convertirlo en una realidad y si la música es lo suyo si este mundo este universo es lo suyo se entregan pero con pasión y de ahí han surgido proyectos que le han dado la vuelta al mundo y que han proyectado a la ciudad como un semillero de artistas que usted sabe que esta es justamente una categoría que Tijuana puede presumir pues desde los años 60 porque de esta ciudad surgieron grupos musicales que le dieron la vuelta al mundo lo siguen haciendo y pues para orgullo de la ciudad no olvide usted que hace algunos años una revista muy prestigiada de los Estados Unidos ubicó a Tijuana como una de las sedes culturales del mundo creo que eran 7 o 10 las ciudades culturales más importantes del mundo escuche usted eso y eso no es obra de la casualidad es producto del talento y del empuje y de las ganas de muchachos como los del grupo Ciruela por ejemplo que ya me tocó escuchar bueno pues no es lo que tradicionalmente uno escucha nosotros los jóvenes de la generación pasada Tijuana Tijuana TV Julieta Venegas Norte Muchi tiene usted razón productor muchos de sus proyectos si Tijuana no es es una agrupación que ha llevado igual que Julieta Venegas el nombre de Tijuana al mundo Norte ni se diga mi respeto es para estos muchachos extraordinarios geniales como tenemos talento en esta ciudad en el ámbito de la música por eso hoy podemos disfrutar de eventos como este este festival Mexican Jungle Festival donde le insisto a partir de las 5 de la tarde clínicas de guitarra taller de producción musical exposición de fotografía exhibición de cortometrajes videos musicales ahí en la avenida revolución no te me acabe esa avenida revolución genial esto está invitado ya lo sabe también refrescos y bebidas espirituosas pues sí pues claro hay que refrescar la garganta evidentemente oiga mañana sábado temprano sesiona regularmente el grupo político tijuana pues le van a entregar un reconocimiento a Rafael Romo Muñoz que ya dejó de ser el arzobispo de esta zona todavía no le entrega pues la batuta el nuevo eso será en unos tres semanas pero ya sabe que don Rafael Romo Muñoz pues tiene estrena cargo desde hace algunos días y es nada más y nada menos que el cargo de administrador apostólico del arquidiócesis entonces pues a partir de las 9 de la mañana en la zona arriba le van a entregar a los integrantes de este grupo un reconocimiento por su labor como obispo y arzobispo son son algunos cuantos años dedicados a la feligresía de esta ciudad y lo quieren despedir don Rafael Romo Muñoz está encantado con esta ciudad yo no le veo muchas ganitas de irse de aquí y ahora que ya concluyó su servicio la verdad es que creo que piensa quedarse por aquí hizo buenos y muchos amigos y pues bueno por lo pronto está en plena cosecha de reconocimientos de parte de de quienes lo han adoptado como amigo desde hace bastante tiempo desde hace algunos años y y pues usted esté al pendiente si puede pues vaya salúdenlo ahí va a estar le van a hacer su reconocimiento mañana a las 9 en el Zambor del Río si regularmente ahí son las sesiones de este grupo oiga pues que ya nos vamos este pues bueno ni modo ya le platicaré para el lunes el resto de las cosillas que me quedaron en la buchaca y el lunes nos vemos el lunes de enfrente con una nueva edición de AFN Político y algo más que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés soy Enrique García y les deseo que tenga un fin de semana extraordinario morrocotudo sensacional fantástico fabuloso fantabulous cuídese por favor y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!